A la cuenta de dos, y a la cuenta de tres, ¡vamos! Moviendo esas manitos, a ver, ¡vamos, vamos! ¡Eso! Y dice así, ¡Hola, hola para ti y para mí! ¡Hola, hola! Nuestra clase empieza así, ¡saludo con los dedos! A ver, vamos moviendo esos dedos, ¡mueve esos deditos! A ver, ¡vamos, Inara! ¡Mueve esos deditos! ¡Mueve esos deditos! ¡Vamos, Kael! ¡Mueve esos dedos! ¡Eso! ¡Saludo con los ojos! A ver, mueve esos ojitos, despierte esos ojos, ¿qué se despierta en esos ojos? ¡Eso! ¡Saludo con la cabeza! ¡Vamos moviendo la cabeza! ¡De un lado al otro! ¡Eso! Ahora, de arriba a abajo, de arriba a abajo, arriba a abajo, arriba a abajo, diciendo no con la cabeza, digo no con la cabeza, ¡eso! Digo sí con la cabeza, sí, 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 sí. Ahora sí a los lados, no sé, tal vez, no sé, tal vez, ¡eso! Y volvemos a empezar Hola, hola Para ti y para mí Hola, hola Nuestra clase empieza así ¿Cómo están hoy día? Bien Seguro no los escuché con mucha energía A ver, de nuevo Vamos a hacer como que vamos a empezar de nuevo ¿Cómo están hoy día? Bien Ahí sí que les creo Ahí sí que sí, yo pensé que se me habían quedado dormido Vamos a partir entonces inmediatamente Con nuestro calendario A ver qué más tenemos por ahí Tenemos al Titán Vamos a anotar, vamos a pasar lista ahí A Titán Coveñas Ahí tenemos De la tía Paula ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Alguien más se conectó ahí? El griego A los de la tía Paula Vayan diciéndome los nombres ¿Cuál es su nombre? La que levantó las manos Él Que me sea algunos nombres nomás De la tía Paula Me desconozco el nombre de la Inara Que está sacando ahí la lengua La veo, la veo, la veo Conozco el nombre de Litán ¿Qué más? ¿Sí? ¿Qué más? Ya Empecemos entonces Con el calendario Atención, atención A ver Don Andrés Carrillo Que está ahí levantando la mano Andrés ¿Qué día será hoy? Ayer estuvimos a lunes Eso significa que hoy es Lunes ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Qué día será hoy? Andrés ¿Cuál, cuál, cuál, cuál Vamos a El Andrés Respetemos el turno del Andrés Dígalo fuerte y claro Andrés ¿Qué día es hoy? ¡Atención! Respetemos el turno Yo les voy a preguntar a todos Pero Acá Cada uno tiene que responder Y respetar el turno del compañero Andrés ¿Qué día es hoy entonces? Ahí la compañera se lo sopló Andrés Parece que estás medio pegado Andrés A ver Ahí la compañera que lo dijo Martes Dígalo Martes Excelente Martes Segundo día de la semana A ver Vamos a repasar los días de la semana Vamos todos juntos Atención Nosotros cantamos los días de la semana Con estilo rock Los niños de la tía Paula ¿Conocen el rock? Sí ¿Conocen el rock? Sí A ver Vamos a poner todas las manitos de rock A ver manitos de rock ahí Ahí tenemos a la Rose que llegó A ver manitos de rock entonces Y Tiene que ser con tono de rock El rock es fuerte Ya Ya Vamos juntos Y Uno Dos Tres Vamos juntos Y dice así Lunes, martes, miércoles y jueves Hasta el jueves y el colegio voy Sábado y domingo me quedo en la casita A descansar Con papá y mamá Ya Vamos a poner todas las manitos de rock Tres 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 Entonces hoy estamos a martes A ver Don Gael huyó A ver si se acuerda Gael ¿En qué mes estamos Gael? Agosto Agosto Excelente Gael Estamos en Agosto A ver la Inara Ahí que está bailando Inara ¿En qué estación del año estamos? Una estación donde hace frío Ahí llegó el Renato A ver ¿Qué estación del año? En calor Pero es una estación del año Donde hace frío Hace calor hoy día Pero es una estación del año Donde hace frío Empieza con In ¿Quién me está hablando? Invierno ¡Excelente! Estamos en invierno Tomás Tomi, Tomi, Tomi ¿Cómo está el día hoy? Oye, espera El peter no está hablando ¿Cómo está el día? ¿Estará lloviendo? ¿Estará nublado? ¿Estará soleado? ¿Cómo está el día hoy? ¡Dale, Ano! 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 ¡Silencio! ¡Shh! ¡Escuchemos al Tomás! ¡Atención, atención! ¡Tomi! ¿Cómo está el día hoy? ¿Cómo está el día hoy? ¡Shh! ¡Soleado! ¡Soleado! Y todos los compañeros estaban diciendo que estaba soleado Muy bien Entonces, recapitulemos Estamos a martes En el mes de agosto En la estación del año que se llama invierno Y tenemos un día soleado Y dijimos que durante el mes de agosto Vamos a estudiar el espacio y los planetas Y a ver A ver, a ver De los niños que estaban ayer ¿Quién me puede decir qué fue lo que vimos ayer? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué le puede decir a los compañeros? ¡Gael! Ahí que levantó la mano ¿Qué fue lo que vimos ayer, Gael? Vimos los chantaleas Y las letras Ya vimos las letras ¿Qué letras vimos, Gael? La M Muy bien La M La M Excelente La letra M La letra que suena M Una letra que es muy deliciosa A ver, vamos a hacer todo el lío de la M Vamos todos juntos A la cuenta de tres Uno Dos Tres Muy bien Hoy vamos a ver algo que también tiene que ver con nuestra unidad Que es una leyenda que habla sobre esto que tengo acá Miren, ¿qué será esto? Sol El sol Y este de acá, miren, también aparece esto en nuestra leyenda Luna La luna Y este de acá, miren, ¿qué será? ¿Qué será? El planeta Tierra El planeta Tierra Vamos a escuchar entonces una leyenda que habla de el sol, la luna y el planeta Tierra Así que vamos a poner atención, vamos a cerrar nuestra boquita A ver, así Vamos a ponerle un Eso Y vamos a abrir mucho nuestras orejas Vamos a estar bien despiertos ahí Para escuchar la leyenda del sol y la luna Hace mucho, mucho tiempo El sol Se encontró con su amiga luna Y le dijo Amiga luna ¿Te gustaría ir a vivir conmigo? ¿Por qué no vamos a vivir juntos en una casa? Y adivinen qué pasó El sol y la luna Se fueron a vivir juntos en una casa Estaban ahí juntos El sol y la luna en su casa ¿Cómo se imaginan que era la casa del sol y la luna? ¿Era grande? ¿Era pequeña? ¿Era como así? ¿Enorme? ¿Cómo se imaginan que era la casa del sol y la luna? ¿Enorme? ¡Enorme! 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 Un día Un día, un día El sol le dijo a la luna Luna ¿Qué te parece Si invitamos a nuestro amigo el océano a visitarnos? ¿Sabes lo que es el océano? Agua El agua Muy bien El agua El sol le dijo Luna ¿Qué te parece entonces si invitamos al océano a nuestra casa? El mar Muy bien La luna le dijo Por supuesto Invita nomás al océano para que nos venga a visitar Entonces Chun 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 Vino el sol Y fue a hablar Llamó por teléfono a su amigo el océano Aló Océano ¿Cómo estás? Hola amigo ¿Cómo estás? Yo muy bien Le dijo al océano El sol le dijo al océano Quiero que vengas a nuestra casa a visitarnos Para que la conozcas y puedas compartir con nosotros El océano le dijo No es que no quiera ir a visitarte Pero Yo no quepo en cualquier lugar El océano dijo Yo soy muy grande Y si no quepo en tu casa El sol le dijo No te preocupes amigo Mi casa es enormemente de grande Así que vas a caber Así que le dijo Ven mañana En la tarde Para que vengas a visitar Entonces Pasó el día Y llegó el océano A la casa del sol Y la luna Le Tocó la puerta A ver Lo escuché Tocó la puerta Y entró ahí Le abrieron la puerta Entonces Silencio, silencio Entonces Abrió la puerta Abrió la puerta Y entró el océano A la casa del sol Subele el bonove Los demás ¿Escuchan? Sí Entonces puede ser la conexión O que le tienen que cambiar El A la versión O sea Vamos entonces Continuemos Y que Tocó la puerta Entonces El océano Eso Tocó la puerta Al océano Le dijo Amigo Sol Amiga luna Los vine a visitar El océano Se metió A la casa del sol Y la luna Y adivinen Qué pasó El océano Llenó La casa del sol Y la luna Miren La empezó a llenar El océano Miren Todo eso que es azul Es el océano Que empezó a llenar La casa del sol Y la luna Se metió Por todos Los rincones Miren Se empezó a meter Por abajo Se metió Por arriba Se metió Por todos Todos lados El océano Como El océano Empezó a llenar La casa del sol Y la luna Adivinen Lo que pasó El sol Y la luna Tuvieron Que empezar A subir Subieron 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 Hasta que el agua No los tocara El océano Seguía entrando Y llenó La casa del sol Y la luna Así que Adivinen Lo que tuvo que hacer El sol Y la luna El sol Y la luna Tuvieron que subir Hacia el cielo Cuando el sol Y la luna Llegaron al cielo Miraron desde arriba A su amigo A su amigo El océano Y el océano Desde abajo Le dijo Pero amigos Los tuve que echar De su casa Les quité su casa La llené El sol El sol Muy arriba Cuidaban a su amigo El océano El océano Y colorín colorado Este cuento Muy bien Entonces Entonces a ver A ver Doña Rose ¿De qué se trataba La historia? De la luna Y el sol De la luna De la luna Y el sol Y a ver Donita Donita Coveñas Donita Coveñas ¿Qué personajes Había? ¿Qué personajes Había en la historia? El agua El agua Ya teníamos el agua ¿Qué otro personaje? El sol El sol Y la luna Muy bien Y el sol Y la luna ¿Qué eran? Eran amigos 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 ¿Y cuál era el otro amigo Del sol y la luna? Al que invitaron A vivir con ellos El mar El océano Muy bien ¿Y qué pasó Cuando el océano Llegó a la casa Del sol y la luna? No llenó Se llenó Muy bien Se llenó de agua Muy bien ¿Y qué pasó Cuando se empezó A llenar de agua La casa del sol Y la luna? ¿Qué tuvieron que hacer El sol y la luna? Subir A luna Subir Empezaron A subir 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 Muy bien ¿Y qué encontró Y arriba Cuando la luna Y el sol Pudieron subir ¿Qué vieron arriba En el cielo? Estaba vacío Habían estrellas Habían nubes ¿Qué vieron? Otro planeta Muy bien Excelente Entonces miren lo que vamos a hacer Ahora En su cuaderno rojo Ahora En su cuaderno rojo Y con lápices de colores Van a dibujar Los personajes Del cuento Ahí ustedes me dijeron Varios Me dijeron El sol La luna El océano Vamos ahí Entonces dibujando Los personajes Del cuento Vamos dibujando Ahí todos los personajes Vamos dibujando Entonces los personajes Del cuento Los personajes Del cuento Tienen que estar La luna Y el sol Papá ¿Por qué no lo ayudas? Todos los personajes Del cuento El color de la luna Cuando lo tengan listo Ahí Me lo muestran A ver Cómo les quedaron Los personajes De esos colores Mira puede ser La piscita igual La luna Pueden usar Los materiales Que quieran Para colorear O para hacerlo No se preocupen Ahí entre Use toda su imaginación No tiene blanco Pero no se preocupe Porque si su hoja Es blanca Ya está blanco Vamos dibujando Entonces ahí Los personajes Del cuento La luna Y el sol Hice la luna Excelente A ver Vamos dibujando Ahí los personajes Vamos dibujando Ahí entonces Los personajes De esta historia Teníamos la luna Entonces El sol ¿Qué más? Al que invitaron A la casa A luna Es así Mira ¿A quién ¿A quién invitaron Los amigos A la casa A visitarlos? Un amigo Que les llenó La casa Al mar Al mar También pueden dibujar Ahí al mar El mar También es un personaje Que aparecía En nuestra historia Excelente Pero aquí está Pero aquí está La luna Excelente Tancobeñas Muy bien Ahí ya tiene uno De los personajes ¿Qué otro personaje había? ¿Qué otro personaje había? El sol El sol Ahí el Lita ya dibujó El sol ¿Qué más? ¿Qué otro había? La luna Y para los que se atrevan Solo si se sienten capaces Pueden escribir El título del cuento A ver A ver Rose Muestremelo ahí Excelente Muy bien Ahora Atención Para los que se atrevan Solo si se atreven Si no se sienten capaces No se preocupen Vamos a escribir El título del cuento Que dice Dicen sí Atención A ver si se alcanza a ver Parece que no Lo voy a tener que hacer Más grande Es Mezclada A ver ahí Aranjo Ni Se ve Está al revés Sí, mira mi sol A ver Renato La luna Eso Renato Bien La Ley Lo podemos hacer La De él Ahí llegó alguien A ver Alguien que me diga Si es que se ve Al revés Ahí se alcanza a ver Ahí está el título Si lo alcanza a ver Alguien que me diga Alguien que me diga Si se alcanza a ver Y si es que está al revés Esa fue la La leyenda La leyenda La leyenda La luna Puede copiar El título La luna ¿Ya? Esa ¿Y ves? La luna Esa ¿Y ves? Ahí Ahí me avisa Si a ese ¿Se ve o no sabe? Hola ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Sí, mira Ahí está el sol No tan grande Ariana Ah Hola No nos podíamos conectar No se preocupe Disculpe la tardanza No se preocupe Igual grabé la clase Para los que la tengan después Contamos una leyenda Contamos la leyenda Del sol y la luna De cómo El sol y la luna Llegaron al cielo A vivir ¿Qué pasa? El sol es ¿Qué pasa? El sol es 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 Que se lo Treban para el título Si no lo quiere hacer O si no se siente capaz Diga Dígame ¡Qué guay pintada! ¿Qué hago? ¿Lo pintó? ¡No me ayudes! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Ahí abajo! Eso A ver ¿Qué más Término por ahí? La Rose ¿Terminó sus dibujos? ¿De los personajes? No 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 se preocupe ¿Ya? Es que muestra Mira la Rose Que te va a partir Para que la pie Vamos a remarcar Aquí No se preocupe Excel ¡Eso! Bien, Tommy Bien, Tomás Súper Bien Oye ¿Cómo que te quedó deforme? Yo la veo bien ¿Te gustó la tía? ¿Qué más? Ah, ya me acordé De la Isabela ¿Cómo va la Isabela Ahí con su actividad? ¿Ya hizo sus dibujos? No No, la voy a charlar Que tiene una O la tía Eso Isabela Súper bien No veo 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 Eso Los que ya A ver Los que ya Terminaron Sí, ya terminé A ver Excelente Ainara Muy bien Eso Muy bien Eso Atención 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 Los que ya Terminaron Van a traer Van a buscar Su cuaderno Su libro De trazos Y letras Vamos a trabajar En unas páginas Del libro ¿Ya? El libro Trazos y letras El libro De las letras La página Se la digo Inmediatamente La página 99 Y la página 100 Página 99 100 Eso Se la voy a compartir Acá Para que La vean Lo vamos a ir Haciendo juntos ¿Qué pasa? ¡Mamira! ¡Mamira! Eso, Renato Te falta pintar Las letras Eso sí Pero súper Vamos entonces Ahora A trabajar En el libro En la página 99 Y la 100 Aquí les voy a mostrar Entonces primero La 99 No se preocupe Tomás Porque No se preocupe A ellos Les voy a mandar Una Cuando lo tenga Lo hace Pero puedes contestar Las preguntas Después Tía Si quiere Le puedo Le puedo Imprimir Las actividades Del mes Del libro O sea Las páginas Que vamos a Ocupar De los libros Se las puedo mandar Bueno Por favor Gracias Miren acá ¿Alguien los quiere Saludar? ¿Aquí ¿Aquí Mira? ¿Aquí ¿Aquí Tía Vivi Hola Tía Vivi Hola Tía Vivi Hola Tía Vivi Hola Tía Vivi Tía Vivi Oye Que están Grandes Tía Vivi Tengo Una propuesta Para ustedes Pero Necesitan Levantarse Mañana Muy temprano Yo quiero Verlos A ustedes Muy muy pronto Porque tengo Unas actividades Súper entretenidas Pero 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 Tendríamos Que juntarnos Tendríamos Que juntarnos A las nueve De la mañana ¿Qué me dicen? ¿Quién se quiere Levantar A las nueve De la mañana Conectarse Conmigo? ¡Yo! Mira El Vicente No quiere Yo vi Elisa Levantó la mano ¿Quién más Levantó la mano? La Ilara La Ilara La Rosemary Yo voy a levantar A las siete ¿A las siete ¿Qué vas a levantar? Para que La conversen Converse Excelente Me encantó Aparte Que ¿Saben qué? Cuando nosotros Estudiamos Más temprano Nuestro cerebro Está más atento Entonces aprendemos Más rápido ¿Les parece? Y yo les prometo Que si se levantan A las nueve Conmigo Voy a tener Actividades Súper entretenidas ¿Ya? ¿Y después De ir al colegio? Ah Eso se lo tienen Que preguntar A la mamá Si quieren Venir al colegio Pero nos vemos Acá En el computador ¿Les parece? Yo sí Yo sí Quiero ir al colegio Ya Así Mañana Nos vemos Dígame Dígame Que hay niños De la tía Paula Igual Ah Lo que pasa Es que yo voy a tomar A los niños De la tía Carito A las nueve Pero si mañana Ustedes se quieren Unir a la clase Pueden unirse igual No hay problema A Inara Tienen miércoles Y jueves Presencial Sí Ya Lo que pasa Es que a los niños De la Paula Los va a ver Otra tía Ah Ya Y esa tía Va a empezar Con las terapias Lo más probable Que la próxima semana ¿Ya? Entonces yo voy a tomar Yo voy a tomar A los de la tía Carito Pero Si ustedes Se quieren conectar Para repasar Ni un problema Yo siempre Los voy a Recibir Feliz ¿Ya? Así que De nada Prepárense Para mañana Chao Chao Se me juega El audio O sea Ya saben Atención 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 A ver Vamos a seguir Entonces con nuestra Actividad del libro ¿Ya terminaron Los dibujos? Sí ¿Sí? A ver Deditos para arriba Los que ya terminaron Sus dibujos Yo había el de la Inara Había el del Gae El del Renato El 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 No se preocupe Termino nomás Mientras tanto Es la página 9 9 Y la siguiente Es la que está La que va a salir Proyectada Ahí en la pantalla Aquí Miren lo que tenemos Acá Ustedes conocen Esta fruta Miren esta fruta De acá ¿La conocen? ¿La han probado? No ¿La mora? ¿Ya la fue? ¡Mora! ¡La mora! Muy bien Esta fruta Se llama Mora Y aquí Les traigo Silencio Silencio Me gusta La prima Silencio Silencio Y aquí Vamos a aprender A hacer Una mermelada De mora A ver aquí ¿Cuántos le gusta La mermelada De mora? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Porque Es como Una mermelada Con mola Y A telati Es perdón Tico Nunca He probado Listo Nunca la he probado Y el A él A la Inara Le gusta La mermelada De mora A Isabel Al Renato Ya Bien Entonces Atención Vamos a aprender A hacer una Mermelada De mora A ver Silencio Atención Atención Miren Para preparar Una mermelada De mora Necesitamos Un saco Lleno De moras Un kilo De moras Y además Necesitamos Azúcar A ver Entonces Silencio Para no apagar Los micrófonos Silencio Silencio Entonces ¿Qué ingredientes Necesitamos A Inara Para la Mermelada De mora Azúcar Ya Azúcar ¿Y qué más? Ok Azúcar ¿Y? Azúcar Paso número Uno Atención Paso número Uno Lo primero Que tenemos Que hacer Es lavar Las moras ¿Con qué Tendremos Que lavar Las moras Don Renato? Renato Con agua Con agua Muy bien Y cuando ya Hayamos lavado Las moras Con agua Las vamos A colar Para quitarles Toda el agua Y que queden secas Cuando ya Hayamos Secado Las moras Atención Atención Vamos a echar Las moras ¿Y qué más vamos a echar Doña Ros Azúcar Azúcar El azúcar ¿Quién lo dijo ahí? El azúcar A ver El Agustín Bien Agustín El azúcar Vamos a echar entonces Las moras Y el azúcar En una olla Y las vamos a hervir Durante mucho tiempo A ver Ya dijo Hay que tener silencio 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 Vamos entonces A revolver Las moras Y el azúcar En una olla Que va a estar Hirviendo La vamos a estar hirviendo Por una hora Vamos a revolver Y cuando ya empiece A tomar Consistencia De mermelada Le vamos a ir echando Un poquito de A ver ¿Qué me puede decir Gael? Mira aquí le vamos a echar Agua 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 Cuando ya tengamos Lista nuestra mermelada Vamos a sacar La mermelada Del fuego Vamos a dejar Que se enfríe Y cuando esté fría Miren ¿Dónde la vamos a guardar? A ver Don Itzan Coveña ¿Dónde vamos a guardar Nuestra mermelada De mora? La vamos a guardar En un frasco En un frasco La vamos a tapar Y vamos a disfrutar Y vamos a disfrutar Entonces De una Rica mermelada Ahora Atención 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 Miren Esto de acá ¿Qué tenemos? ¿Qué será? ¿Será un cuento? ¿Será una noticia? ¿Será una receta? ¿Qué será? A ver ¿Quién sabe? Que levante la mano Ahí el que sepa Renato A ver ¿Qué es esto? Esa mire Una Una receta Muy bien Entonces Atención Atención En esta receta Esta receta Está llena de letras Miren Por ejemplo Aquí tenemos una letra M ¿Dónde más habrá Una letra M? Nada Mira acá Mira ¿Dónde habrá otra letra M? Y acá yo la encontré En el frasco En el frasco Hay otra M Vamos entonces A encerrar en un círculo Todas las M Que vayan encontrando Aquí debajo también Dice el Gael Vamos encerrando En un círculo Entonces Todas las letras M Que vayamos encontrando ¿Ya? No hay un problema No hay un problema No hay un problema Todas las M Que vayamos encontrando Tía Carolina Dígame Este ¿Qué pasa? Que el curso de la tía Paula Ellos no han visto La letra M aún No se preocupen Los que no El curso de la tía Paula Como no han visto La letra M Pueden continuar Pueden continuar con La página 100 Son las preguntas Del cuento O sea De la receta Ok Aquí sale entonces Las preguntas De la receta M Miren Esta receta ¿De qué era? ¿Era de un helado? ¿De una mermelada de mora? ¿De una gelatina? ¿De qué era? De un helado ¿Era de un helado? Era de un helado La receta Tomás ¿Será de un helado? ¿De qué era la receta? De la Mermelada ¿Y los ingredientes De la mermelada? ¿Serán azúcar y leche? ¡Azúcar! ¿Azúcar y qué? ¿Sal y limón? ¿O azúcar y mora? Azúcar y mora Y mora Entonces vamos a encerrar En un círculo La opción correcta ¿Qué hable señor? Tiene que marcar Un círculo ¿Qué hable señor? Entonces no me hable ¿Cuál es la receta? Ya Entonces vamos Y en la parte de abajo Van a dibujar En este rectángulo Que está vacío Van a dibujar ¿Qué comida les gustaría Comer con mermelada de mora? ¿Una tostada Con mermelada de mora? ¿Un panqueque Con mermelada de mora? ¿O una dona Con mermelada de mora? ¿O un helado Con mermelada de mora? ¿Qué les gustaría Comer con mermelada de mora? ¿Tomi puedes dibujar En lo que te gustaría Comer con mermelada de mora Mientras? Un berlín Un berlín Con mermelada de mora ¡Qué rico! Un berlín Dígame Andrés Hay nada El helado Con mora ¿Qué? Helado con mora Qué rico Entonces ahí Andrés Puedes dibujar Un helado Con mermelada de mora Qué rico A mí me gustan Los panqueques Con mermelada de mora Yo voy a dibujar eso Un panqueque Con mermelada de mora Esa Es mayúscula Y esto ¿Qué le trae? No La E Igual Un 9 ¿Qué participa? Habla Tú eres buena Para hablar ¿Qué participa? Ay, Dios Pero de mí No Ya, mi amor Primero termina tu clase Toma Toma Si ya nos falta Poquito Tranquilo Tranquilo Nos falta poquito Nos falta un chiquilín Yo he hecho Un helado Un helado Arriba La helado Tío Un kilo de mora Sí Necesitamos Un kilo de mora ¿No? Gabi Necesitamos La E Mira Ingredientes Un kilo de moras Y un kilo de azúcar ¿Para ser la mermelada? El helado Tío Hay que calentar las moras ¿Qué dice? Lavar las moras Con abundante agua Muy bien En un colador El paso dos Y colocar las moras Y el azúcar En una olla Y dejar el vid Durante una hora Sin tapar la olla Estoy listo Excelente, Gael ¿Encontraste todas las letras? Tía, ya lo hice Ah, ya hiciste el dibujo Eso Bien, Gael Excelente ¿Hiciste el dibujo? Me encontré todas las letras Tía, Gael Me encontré todas las letras Muy bien Eso Excelente ¿Qué dibujo tiene que hacer? ¿Qué la tiene que hacer? Sí Tiene que hacer A ver, ¿qué más está listo por ahí? Ahí Eso Bien ahí Tú también Un helado con mora dibujó ahí Un helado con mora Un helado ¿Qué te gustaría mora? Mora con mora ¿Dibujo un helado? Ahora ¿Por qué me toca Dibujar un helado? Puedes dibujar lo que tú quieras Tomás Pero lo que te gustaría a ti comer Con mermelada de mora ¿Qué te comiste? Ahí mira Ahí dibujaron un helado Ahí dibujaron un helado con mermelada de mora ¿El Gael El Gael ¿El Gael Lo tuyo era pan con mermelada de mora? Dibujaron Era acá ¿El cono? ¿Cuál? ¿Tía? No, pero ahí tiene El cono ¿Ese es el cono? ¿Ese es el cono? ¿Ese es el cono? Increíble Un kilo de mora ¿Es el cono? ¿Por qué? ese, Rita. A ver qué dibujó el Renato ahí. Un cono, un cono, así, 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 un cono. ¿Y qué más? Un paquete. A ver. Eso, Renato, muy bien. Ah, no, no, qué va, qué. Bueno, presta atención, presta atención. Así, 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 sí, un cono. Se salga perfecto, lo importante es hacerlo, como sea de hacerlo. Vamos, usted puede, usted puede. Niños. Niños, atención, atención. Ya ha llegado la hora de despedirnos, ¿ya? Los que no han terminado la actividad, no se preocupe, que tiene tiempo para seguir terminándola, ¿ya? Ya, ya ha terminado. Vamos entonces a despedirnos. Eso, Isabela, muy bien. Vamos todos juntos a despedirnos. Vamos. Y a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Y dice así. Chao, chao, para ti y para mí. Chao, chao, nuestra clase termina así. ¡Excelente! Y nos vemos entonces mañana. Y los que les toca venir mañana, vienen mañana. ¡Nos vemos entonces! ¡Chao, niños! ¡Chao, Renato! ¡Chao, Gael! ¡Chao, Isabela! ¡Chao, Isan! ¡Chao! ¡Habla esta vainara! ¡Chao, Gael! ¡Chao, Gael! ¡Cuídense mucho! ¡Chao, Gael! ¡Cuídense, cuídense! ¡Chao, Gael! ¡Chao, Renato! ¡Chao, Gael! ¡Chao, niños! ¡Chao, tía! Renato, dígale que sí tú usamos. ¿Le hiciste la tía? ¿Qué? Sí, se lo mostré. Ya, pero después que tenés que hacer el pintado y después hacer... Ya se... ¿Y qué más te gustaría... ¿Te gustaría compartir? ... ... ... ¡Chao, Gael! ... ... Gracias. 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 Gracias.